Bueno, la que saben quién soy supongo que se darán cuenta perfectamente de la gravedad de la situación en la que se encuentran. ¡Agárrales! ¡Qué joder! ¿Qué haces? ¡Agárrales, por favor! ¡Se lo siento muy seriamente! ¡Están ustedes haciendo el tonto! ¡Media Europa está pendiente de mí! ¡Se enteran! ¡Cállese! 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 ¡No sois conscientes de lo que estáis haciendo! ¡De verdad! ¡Estáis locos! ¡Satra! ¡Hemos robado un banco! ¡Nos hemos llevado dos millones de euros! ¡Y ahora tenemos a un ministro atado a una silla! ¡Estáis locos! ¡Me oís completamente locos! ¡No, Sandra! ¡No es que estemos locos! ¡Es que tampoco hay más opciones! ¡No! ¿Qué quieres que hagamos? ¡No le vamos a hacer suelto! ¡Este tiene un drago en las espaldas o algo, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Es verdad! Bueno, tiene cuatro. ¿No los habéis visto? ¿Qué? ¡Son enormes! ¡Así! ¡Como armarios! ¡Y están aquí abajo! ¡Enseguida subirán! ¡Cuando os vean! ¡Os van a dar una paliza! ¡Que os vais a mear encima como dos ninatas, tío! Oye, ¿qué hacemos? ¡Vendrán por él! ¡No es o nada! ¡Le tiramos por la escalera ahora mismo! ¡Aquí que no vengan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver! ¿Tú qué crees? ¿Que ha venido con guardaespaldas o que no? ¡Vamos a mirar! ¡Tú la puerta! ¡Ya la ventana! ¡Olo! ¿Qué querías? ¿Que te tiraran por las escaleras? ¡Aquí fuera no hay nadie! ¡Aquí abajo tampoco! ¡Aquí están los policías! ¡Ah! ¡A lo mejor han venido con él! ¡No, no, no! ¡Estos siempre van con guardaespaldas! ¡Esos son los policías que están esperando a que salgamos del banco! ¡Bueno! ¡Esos! ¡Esos que llegan ahí! ¡Jejeje! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que va a ser verdad que este tío ha venido solo! ¡Jejeje! ¡Bueno! 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 ¿Qué te parece, Yago? ¡Resulta que tenemos aquí al ministro de economía, macho! ¿Y qué hacemos con él? ¡Pues no lo sé! ¡Mmm! ¡Soltanle, chicos! ¡Por favor! ¡De verdad! ¡No tenéis ni idea en el lío en el que os estáis metiendo! ¡Sandra! ¡Cállate! ¿Vale? ¡No me dejas pensar! Podríamos secuestrarle. ¿Eh? No, no. Un secuestro es complicadísimo. Hay que darle de comer, hay que tenerle escocido en algún sitio. Y además, ¿para qué? ¡Para pedir dinero! ¡Tenemos un montón! Pero es que, es que tenerle aquí y no sacarle partido... ¡La coraje, joder! Por favor, tenéis que hacerme caso. Tenéis que soltarle. Pero que... Joder, ¿no lo veis? Que es muy buen hombre. Que no va a hacer nada. Mira, de verdad, escuchadme. Si ahora os marcháis de aquí, ¿vale? Y lo dejáis aquí... Seguro que se olvida de todo lo que ha pasado. Sí, este hombre está ocupadísimo. Sería como si no se hubiera visto nunca. Oye, eso es verdad. No se ha visto la cara. ¡Es que en mí nos puede hundir! ¡Me cago en la puta, joder! Eso, yo se lo quería ayudar. Lo siento. Por favor, no, no. No, no, no. Yo se lo quería ayudar. ¡Qué putada, macho, joder! El protagonismo de los atracadores está siendo por el momento infructuoso.